¡Ay, el amor! ¡Qué bonito es el amor! Hoy vengo a hablaros de un tema que a lo mejor mucha gente está de ese acuerdo conmigo, pero oye, para gustos, colores, biches. ¡Ay, qué decir del amor! Ese momento en que ves a esa persona especial y empiezas a sentirte diferente. Como dirían los cursis, empiezas a sentir mariposas en el estómago. Pero bueno, yo no vengo a hablar del amor como concepto, sino dar mi opinión sobre este. Remarco que es una opinión, así que allá va. Las personas podemos enamorarnos de cualquier persona independientemente de su sexo. ¡Pum! A lo mejor estás pensando, vaya chalada esta que me está contando. A lo mejor estás pensando eso, pero yo creo que es la pura realidad la cual nadie quiere aceptar. Añado que, al fin y al cabo, luego las personas nos decantamos más para un lado que para el otro. ¿O no? Pero viene siendo amor. ¿Por qué la sociedad ve tan extraño que, por ejemplo, yo me enamore de una chica? O viceversa. O que otra persona pueda enamorarse tanto de un chico como de una chica. ¿Qué necesidad hay de decir que soy heterosexual, homosexual, bisexual, etcétera? ¿Eh? A ver, personas de un lugar llamado Tierra en pleno siglo XXI, ¿por qué narices estamos poniendo etiquetas a las personas? ¿Por qué sigue existiendo el miedo por mostrar por quién sientes amor? ¿Os estáis dando cuenta de que estamos luchando por la igualdad desde hace un montón de tiempo? Y no nos damos cuenta que etiquetar a las personas es una desigualdad. Estamos poniéndole etiquetas a una persona, por lo tanto, la estamos diferenciando del resto, la apartamos. Somos todos iguales y por mucho que yo me enamore de una chica, eso no me convierte en un extraterrestre que viene de Marte para ponerte una sonda por el culo. No, soy igual que tú. A ver, la vida no nos ha dado un manual que tenemos que seguir, sino la propia sociedad ha creado este manual. Ha creado un estereotipo que dice que ser heterosexual es lo que está bien, lo normal y ya está. Lo demás es diferente, es raro, es como que no debería ser así. A ver que yo aclare una cosa. Nosotros nacemos y no nacemos en plan oh Dios mío, soy heterosexual y sé que el resto de mi vida voy a ser heterosexual. No nacemos así. Nacemos pues indiferentes. En realidad nosotros luego crecemos y la sociedad nos mete cosas en el cabolo y a partir de estas cosas empezamos a pensar que esto está bien y esto está mal. Un ejemplo, Disney. Disney hace películas para niños y no tan niños. Aquí estoy yo mirando películas de Disney. Yes, porque molan. Pero bueno, adivinad qué pasa con las películas Disney. Tema central, toda princesa se tiene que enamorar de un príncipe. Siempre ha sido así. Pero todavía no hemos visto una princesa se enamora de otra princesa. Vaya. Estas cosas, estas películas que ven los niños crean la idea de que se tienen que enamorar del sexo opuesto. No, es por culpa de estos valores que nos hacen ver lo que en teoría está bien para esta sociedad y lo que no. Este valor se mete en la cabeza de los niños y por ejemplo, si un niño ve a una pareja homosexual pensará que es raro y no, deberían ser capaces de ver a estas parejas igual que ven a una pareja de un hombre y una mujer. Así que estoy segura que si sacan la segunda película de Frozen y hacen a Elsa homosexual, se va a liar la de Dios. Se va a crear una polémica que vamos a fliparlo todos colores. Porque habrá mucha gente que estará súper desacuerdo y empezarán pero ¿por qué me metes esto a mi hijo? Mi hijo se va a volver toda una mariposa andante por ahí, claro, o mi hija va a volverse una machorrona camionera. No. No nos estamos dando cuenta que es que la sociedad está en un punto siglo XXI en que metemos estereotipos en el amor. Con esto quiero decir que si queremos igualdad y evolucionar como personas que somos en este siglo del mundo, deberíamos ver y mostrar todas las posibilidades de amor que hay sin tabús. Para que así generaciones que van detrás nuestro puedan disfrutar del amor en toda su plenitud sin tener miedo de ser juzgado por un abuelo que pasa por la calle con su bastoncillo o por una banda de estúpidos que no saben lo que es querer a una persona. Que no venimos con un manual de instrucciones que nos dice de quién nos podemos enamorar y de quién no. Llamadme loca, pero la gente no lo sabe. La gente no sabe que somos capaces de enamorarnos de cualquier persona independientemente de su sexo. Tenemos una idea y todo lo que vaya contra esta idea nos lleva al rechazo e incluso al miedo a mostrar lo que realmente sentimos. Así que ya de ya o cambiamos esto o este dio de verdad que explota al mundo. Y eso que eso. A lo mejor hay gente que está de acuerdo conmigo otra gente que no está para nada de acuerdo conmigo o gente que piensa diferentes cosas tiene diferentes teorías diferentes pensamientos al mío así que por esa razón os pido que me dejéis por aquí por los comentarios qué pensáis sobre el tema y también dadle like por aquí abajo suscribiros que es gratis y solamente es un clic y nos vemos en un próximo vídeo y recordad el amor es el amor en todas sus formas. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!